Ay, hermosos, ahora sí ya les voy a enseñar las vocales Ay, mamá Chuyita, mejor se las enseño yo, ¿ok? Ay, bueno, entonces yo ya me voy al casino, adiós Llegó la A, llegó la A y no sé a dónde va Llegó la A, llegó la A y no sé a dónde va Va a comprarme un helado al amigo Mar Va a comprarme un helado al amigo Mar Llegó la A, llegó la A y no sé a dónde fue Llegó la A, llegó la A y no sé a dónde fue Ven con mamá Chuyita a tomarte Ven con mamá Chuyita a tomarte Llegó la A, llegó la A y yo no la sentí Llegó la A, llegó la A y yo no la sentí Va a comprar una pizza para mí Y era de Cris ornona para mí Llegó la A, llegó la A y a todos cautivó Llegó la A, llegó la A y a todos cautivó Va a comprar un vestido y no le quedó Va a comprar un vestido y no le quedó Llegó la A, llegó la A y yo no la sentí Llegó la A, llegó la A y yo no la sentí Salió con sus patines, llegó a tres que tú Salió con sus patines, llegó a tres que tú Llegó la A, llegó la A y no sé a dónde va Llegó la A, llegó la A y yo no sé a dónde va Va a comprarle un helado al amigo man Va a comprarle un helado al amigo man Llegó la E, llegó la E y no sé a dónde fue Llegó la E, llegó la E y no sé a dónde fue Ven con mamá Chuyita a tómate Ven con mamá Chuyita a tómate Llegó la E, llegó la E y yo no la sentí Llegó la E, llegó la E y yo no la sentí Va a comprar una pizza para mí Era de Pisonona para mí Llegó la O, llegó la O y a todos cautivó Va a comprar un vestido y no le quedó Va a comprar un vestido y no le quedó Llegó la U, llegó la U y qué me dices tú Salió con sus patines, llegó a tres que tú Salió con sus patines, llegó a tres que tú